Nosotros vamos a defender al sector agroalimentario y ganadero. Vamos a defender una PAC sostenible, pero también con recursos debidos a todo el sector primario tan importante en nuestro país. Hay empresas de energías limpias que están apostando por Aragón gracias al gobierno de España, pero singularmente al gobierno de Aragón liderado por Javier Lambán, para crear oportunidades en torno a las energías limpias. Yo estoy pensando en Andorra. Ahora, os digo una cosa, este gobierno se compromete con las oportunidades de Andorra, de los trabajadores y trabajadoras de la central de Andorra. Se compromete con ellos, se compromete con esa tierra, para crear las oportunidades de vidas en una tierra que merece las mismas. Lo hemos hecho durante estos últimos meses, hemos puesto en marcha planes de transición justa. Vamos a pelear en Bruselas para que en esta nueva comisión, que va a echar a andar dentro de muy poco la Comisión Europea, el próximo gobierno europeo, haya fondos, recursos económicos, precisamente para hacer una transición justa de nuestro sistema energético y también para crear oportunidades en tierras, en comarcas, en comunidades autónomas como la vuestra.